cruz azul y pachuca se enfrentarán en la jornada 1 del clausura 2024 de la liga mx dale like al vídeo si crees que cruz azul ganará el partido y comenta si crees que pachuca ganará no olvides suscribirte para que siempre estés enterado de cuando y dónde ver partidos en vivo la máquina parece carburar con un nuevo director técnico y la ilusión del aficionado celeste se incrementa conforme se acerca el comienzo de clausura 2024 luego de que una serie de cambios por parte de la directiva y la administrativa de cruz azul y bala alonso trabajó en tiempo y forma hasta cinco fichajes para la máquina puede ser un equipo competitivo para la liga mx durante la pretemporada tuvieron dos partidos amistosos ante atlante y querétaro el primero de ellos lo ganaron 3 a 0 con anotaciones de uriel antuna gabriel toro fernández y welter dita para el segundo el ex delantero de puma se volvió a ser presente con los celestes y derrotó al querétaro 4 a 1 el pronóstico para este partido es un empate a dos y menos comentarios quién ganará el partido y quién se marcará gol este partido lo podrás ver totalmente en vivo por vix y tuden en méxico y en eeuu por univisión el cruz azul versus pachuca lo podrás disfrutar el sábado 13 de enero a las 7 pm méxico y en eeuu a las 5 pm tiempo del pacífico y a las 8 pm tiempo del este a las 9 acumularemos no